Desde hace un tiempo esta parte obviamente saben que si la ponen por ejemplo en plataformas como Mercado Pago tienen un rendimiento importante, cosas que las cajas de ahorro no dan. Hay gente que incluso hasta ahí con ese ahorro que se va generando se pueden pagar algunos gastos de la diaria. Pero el Banco Central parece que está dispuesto a cambiar las reglas de juego, Laura. Sí, es una pelea de vieja data entre el Banco Central y todas las fintechs. Es decir, estas plataformas virtuales, la que más resalta es Mercado Pago porque les quieren cambiar las reglas de juego en un Banco Central que es absolutamente funcional a la banca tradicional. Pero vos decías, Lalo, el que tiene un ahorrito. No, lo que ha venido a solucionar y darle una herramienta financiera a mucha gente es que con la plata que vos tenés y que vas a gastar a lo mejor mañana, el fin de semana y demás, mientras tanto, hasta tanto no la gastes, te puede dar un rendimiento. La pelea de fondos es esa. Pagar por plata parada. El 50% de la plata que hoy tienen los bancos está en lo que tenían, ¿no? Porque esto ha cambiado en los últimos dos años. Estaba en las cuentas a la vista. Es decir, caja de ahorro que literalmente pagan 0%. Lo que viene pasando ahora, casi como una consecuencia obligada de un país con inflación arriba del 120%, es que estas plataformas te pagan por tener esa plata a la vista. Entonces, sale Mercado Pago, pero está Naranja X, está Wallah, hay algunas aplicaciones cordobesas que también lo hacen, donde vos tenés esa plata, a lo mejor vas a la verdulería hoy, mañana vas al mercado, después vas y pagás algo en la librería, lo que fuere. Mientras tanto, ese saldo, que si está en un banco tradicional, está inmovilizado y te paga cero, porque vos para tener un rendimiento en un banco tradicional, o lo tenés que llevar a un fondo común de inversión, que no siempre tenés la plata disponible inmediatamente, o a un plazo fijo que tenés que esperar 30, 60, 90 días. En estas aplicaciones, la plata está ahí y mientras está ahí, te rinde. Hoy por hoy, Mercado Pago rinde casi el 95%, es menos que la inflación, pero es mucho más que el cero que te pagan los bancos tradicionales. ¿Cuál es la normativa? Bueno, el Banco Central ayer dispuso que desde el 1 de diciembre, no está todavía rigiendo, hay una pelea, hay que ver si efectivamente esto se lleva a cabo, no va a existir más el DEBIN. Hoy por hoy, vos estás, por ejemplo, en Mercado Pago, te traes plata tuya de tu cuenta bancaria, de tu caja de ahorro, y la llevas a Mercado Pago. Un paso sencillo, muy, muy, muy fácil. Lo haces desde el celular, si querés. Desde el celular, tranquila. Pero claro, vos te traes con el débito inmediato, con el DEBIN, te traes plata propia, y ahí vas administrando tus pagos, tus rendimientos y demás. El Banco Central dice eso, que esa operación puede ser insegura, que puede causar fraudes. Mercado Pago dice que el 0,02% de las operaciones han tenido algún episodio de fraude. Y entonces, lo que va a cambiar ahora va a implementar un sistema de transferencias PUL, que va a estar vigente a partir del 1 de diciembre, se está probando, hay que desarrollar esa aplicación. Lo que se está desarrollando, dicen estas aplicaciones, que es lerdo, es engorroso, vos tenés que ir al home banking, a veces te has ido al cajero. Es decir, millones de trabas para que vos no puedas pasar la plata. Si sos un empleado en blanco, te pagaron en un banco, o recibiste, no sé, vendiste algo, y te pagaron en un banco tradicional, lo querés llevar a Mercado Pago, te van a hacer las mil y una. Está enojadísima la gente, porque hay 4 millones de usuarios que usan Mercado Pago, y compran y venden, y tienen con eso. Con lo cual, bueno, habrá que ver, porque en plena campaña electoral, que Sergio Massa, por un lado, te da ayuda, o que está repartiendo un revoleo de fondos públicos, esto ha caído malísimo por parte de usuarios que defienden el sistema. Galperín salió ayer a decir, no lo van a poder romper. Bueno, hay una especie de grieta, ¿no?, entre un kirchnerismo duro con lo que es la empresa Galperín, pero en el fondo, un banco central que es funcional a esta casta bancaria de los bancos, que tienen bonos altos, que cierran a una y media de la tarde, que a los excluidos del sistema financiero, como los cuentapropistas, que no podían calificar nunca para el banco, bueno, ahora son atendidos por estas aplicaciones financieras, y ahora les dicen, no, vos tenés plata acá, no te la vas a llevar tan fácil. No veremos, veremos si efectivamente esto, desde el 1 de diciembre, comienza a regir. Fuimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿cómo verían eventualmente estos cambios? Esto de 100. Sí, las uso frecuentemente, la verdad es que son muy útiles, nos ayudan mucho porque por ahí hoy en día uno no anda con el efectivo en mano y demás, y sí, las uso la verdad que muchísimo. Porque hoy por hoy las billeteras virtuales lo que nos ayudan mucho es a generar intereses, que eso es una forma de ahorro que está muy buena, y bueno, en el caso de que eso se trabe, sería realmente bastante malo, en mi caso particular. Muy buenas, a nosotros nos salva mucho el tema de la cliente, se vienen los clientes, se les hace más fácil. Hay muchos bancos que ahora se les está complicando a la gente mayor, que es fundamental, y resulta mucho más práctico el mercado pago, se usa mucho ahora una aplicación es Lemon, se está utilizando mucho, pero bueno, por la complicación esta que está dando el gobierno ahora, mucha gente está optando por tratar de frenar porque no sabe cómo va a actuar el mercado pago siempre que se cuide el tema del alias, nunca tuvimos ningún problema, se acredita al instante, a nosotros no acredita al instante, que con otros bancos sí tenemos problemas. ¿Y qué tipo de problemas con los bancos? Y hay otro banco que tenemos hasta 48 o 72 horas, y eso a veces te genera que un porcentaje de inflación, hoy te sale un pantalón X y mañana te sale otro precio. Entonces al impactar y demorar 72 horas, a nosotros nos pueden encontrar eso. Generalmente los clientes cada vez usan menos efectivo, ¿no? Cada vez usan menos efectivo, que para nosotros, al menos para mí, es mejor porque tengo menos efectivo en caja, por los robos, todo esto. ¿No han tenido problemas de demora en que se acredite y demás? Para las cuentas comerciales, a lo mejor se acredita el día después, pero el comprobante está listo e inmediato, te lo hacen ver, te lo mandan y nosotros ya estamos seguros. ¿Qué ventaja tiene para la gente la billetera virtual? ¿Los intereses, ganarle la inflación? La comodidad me parece. Da la sensación de que a veces cuando algo funciona, es útil para el común de la gente, el gobierno mete ahí una traba, una medida que puede dificultar eso, ¿no? Y creo que en el común de los casos sucede eso, como que el gobierno, lejos de querer ayudarnos, como que todo el tiempo nos está dificultando las cosas. Esta sería una clara medida que sería un ejemplo de eso. Bueno, la verdad, Laura, yo nunca he tenido problemas. Creo que mucha gente que nos está viendo igual. Hoy casualmente puse plata ahí en el mercado. Es que no hay problemas, ¿no? Los podría haber a partir del primero de diciembre. Sí, claro. Pero ojo con el que nos he hecho. Vos lo insinuabas recién, Laura, cuando le presentaba el tema. Primero de diciembre. Van a faltar 10 días para el cambio de gobierno. Cambio de gobierno puede ser del mismo signo, pero otro presidente, o cambio de un drástico signo político. Y por lo tanto, hay que ver si una medida que empieza a regir el primero de diciembre, el 10 de diciembre va a seguir teniendo goles. Ahora es la peor medida en el marco de una campaña, ¿no? El rechazo que ha generado parte de los usuarios por algo que va a ser más adelante, bueno. Sí es que se aplica. Sí es que se aplica. Última pausa. Ya volvemos.